¡Suscríbete al canal! 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 igual que ha pasado y ya estamos con joder, joder, joder vamos a ver cuanto más atrás mejor, a ver si no pasa nada a ver, estoy mirando si, si ha pasado ha pasado, ha pasado y no vamos a poder remediarlo ha pasado y no vamos a poder remediarlo pues nada va a tener que ser así, hombre, real hemos usado dos flashbacks creo recordar pero bueno, ahí hemos perdido he perdido algo porque he entrado demasiado frente a la curva pero, como decía real es dos flashbacks pero bueno, he intentado no perjudicar ahí aunque al final ha sido imposible salimos muy bien estas dos curvas lo hacemos bien, de hecho hemos abierto hueco, pero nos cuesta nos cuesta llegar adelante casi nunca oigo al ingeniero la verdad porque tengo el volumen a un nivel más o menos normalito y luego además es que no lo quiero poner tampoco excesivamente elevado para que no se me acople ni nada al micro y tal vamos a ver esta curva vale, al final la sacamos bien un coche ahí, bueno aún estamos a una distancia importante acelerado quizás muy pronto y Baton sigue a la estela yo creo que llevamos un ritmo parecido al de al de Baton ahora me he colado muy pronto un ritmo parecido al de Baton quizás el un poquito más elevado al ritmo pero como digo hay algunas curvas del circuito en las que sacamos bastante ventaja aquí se nos ha acercado algo esperemos que no nos llegue a adelantar porque aquí hay una zona de entre comillas recta y lo vemos bien atacando nos vamos a tapar nuestra zona bueno, incluso me he ido un poco incluso me he ido un poco por la zona de la izquierda pisando por fuera pero Lu hemos aguantado muy bien además que es una zona que te empuja al uy te empuja al coche esa curva de izquierdas que siempre me salgo está como en algo de cuesta y cuando superas esa cuestecilla empuja al coche hace que se va solo es una impresión ahí de que se va el coche solo pero de momento lo estamos haciendo muy bien cuarta posición digamos quinto si no es por ese error que ha habido ha habido un Force India ahí en el flashback aquel que usamos pues bueno pero bueno ahí salimos apretando a tope intentando frenar con cuidado quizás podríamos haber apurado un poco más la frenada pero luego lo compenso saliendo apretando bastante esa curva vale bastante bien esta si señor no vamos a llegar se nos hace muy difícil llegar a los delante y por poquito no vamos a poder hacer un podio con el toro roso pero pero muy bien incluso hemos abierto Goku con Baton lo cual quiere decir que estamos haciéndolo bastante bastante bien esta curva que se hace bastante rápida bastante bien esta que se hace también bastante rápida la hacemos también muy bien apurando al máximo bueno aquí quizás me he pasado de apurar pero bueno voy a mantener porque no hemos perdido mucho así que no voy a usar flashback ni nada además para que no pase nada de extraño vamos ahí metemos el coche en la parte de la izquierda ahí le he dejado correr no he acelerado nada porque nos íbamos ya de pista pero lo he mantenido bien y esta curva que es la que siempre salimos ganando mucho tiempo el ritmo es bastante hueco y estas dos las hemos hecho muy bien durante toda la carrera ahí está perfectísimo estamos en la última vuelta ya con última vuelta el objetivo mantener la posición estamos a más de 5 segundos y medio de de Vettel que va con el con el Red Bull y supongo que irán los Mercedes adelante salimos acelerando ahora nos tragamos un poquito salimos acelerado demasiado bueno no pasa nada vamos a ver esta curva de izquierda llegamos a la curva de derechas vamos acelerando tenemos a Baton a raya de momento una magnífica cuarta posición al final bueno está quedando una carrera con unas vueltas aquí en solitario digamos porque estamos manteniendo a raya por detrás a la gente que viene bueno ya en esta sirve usar flashback aunque al final he visto que entrábamos bien en la curva he perdido tiempo ahí una curva que vamos girando un poquito y no hay que perderle hay que perderle vaya bote vaya salto ahí pegando en el piano hay que perderle la vista porque rápidamente hay que girar de nuevo en la propia curva de derechas y se nos puede escapar ahí como me ha pasado cuidado a Baton cuidado a Baton no va a adelantarnos a más lejos que en la de antes podría incluso intentarlo pero curamos la frenada muy bien bueno nos ha costado entrar en esta no del todo bien pero ahí le tenemos le tenemos a raya hacemos la curva excelentísima la derecha la hacemos más o menos bien abrimos un pequeñito hueco le dejamos un poquito de polvaleda ya que estamos nos pasamos en esta pero vamos a entrar en meta en esta muy bien ahí está cuarta posición muy meritoria la verdad pero bueno como ya avisaba este circuito de Rusia seguro que se nos iba a dar bien por un par de puntos o tres de circuito sobre todo de esa curva que hablamos nos pareció tipo chican no es una chican chican o si es una chican un poquito con algo de espacio para trazar las dos curvas desde la primera hasta la segunda y algo de espacio pero pero si en esa de derechas es donde ganamos sobre todo algo de tiempo unas buenas décimas y nada pues una meritoria cuarta posición repito que hubiésemos quedado quinto pero pero muy buena muy buena sin duda la posición y bueno ahí estáis viendo no sé si ha sido al final el force indial de Hulkenberg ese que ha tenido el accidente puede ser nuestro compañero Kibiat ha quedado 14 Fernando Alonso al final retrasado ha tenido problemas en la salida iba décimo pero al final muchos problemas y bueno con esa cuarta posición grande grande esa cuarta posición con un toro roso en Rusia que me ha gustado bastante la carrera aunque bueno hemos ido ahí solillos en esas tres vueltecillas últimas o si dos tres últimas vueltas después de adelantar a batón pues bueno ha sido interesante ha estado bien y nada pues con esto lo dejamos ya os digo seguramente que bueno como mucho subiré otro vídeo más esta semana de Fórmula 1 y bueno a ver si puedo subirlo al menos uno vale así que nada bueno un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y seguid votando en la aplicación para el siguiente modo suscriptor hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!